Bueno, pues se ha hecho esperar, se ha hecho derrogar, a pesar de que se ha filtrado y de todo, pero bueno, la demo de Stellar Blade por fin está aquí. Juego al que, como bien sabéis, le tengo bastantes ganas. Sabéis que el hack and slash es uno de mis géneros favoritos y desde el día 1, desde que era Project Eve, le llevo siguiendo la pista, pero muy fuerte a Stellar Blade, ¿no? Y bueno, por fin tenemos una demo que he dicho, oye, pues vamos a traer gameplay aquí porque además la demo, por lo visto, guarda los datos para la partida final. Y he dicho, pues ya estaría todo perfecto. Así que sin más, vamos a empezar esta demo Stellar Blade, a ver qué es lo que nos ofrece y a ver, sobre todo, lo más importante, qué tal esa jugabilidad hack and slash, que espero que esté pulidísima, por favor. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo gameplay, primeras impresiones, en este caso de Stellar Blade, título que ya sabéis que sale en exclusiva para PlayStation 5, sale el día 26 de abril y bueno, juego que viene a rescatar un poquito, bueno, a rescatar, no se esconde, o sea, la inspiración muy inspirada, ¿no? En juegos como, sobre todo, NieR Automata, también un poco de Bayonetta y tal, pues está muy definida, está muy clara, pero vamos, también un juego que ha tenido infinitas polémicas, por motivos, pues que son más que resaltables y que, bueno, que yo probablemente, depende del sabor que me deje esta demo, haré un vídeo para hablar de esto quizá mañana, ¿no? Bueno, primero voy a jugar y luego ya opino, si acaso, ¿no? Que estaría bien hacer eso, que nadie lo hace a día de hoy, pero bueno, yo intento seguir con esa estela. Así que bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal esta demo. Espero que bien, ¿eh? Porque la verdad que para mí es uno de los juegos más esperados del año y eso ya lo sabéis y del mes de abril es mi juego del mes, o sea que yo espero que el juego esté a la altura de las ganas que yo le tengo, que no son pocas, son bastantes, son muchas, de hecho, son muchas. Así que bueno, primero opciones, como siempre, yo creo que no voy a tocar nada, pero bueno, por ver un poco, es que no sé, hay muchas opciones, estándar, esto que es pista, esto que mierda es. ¿Quieres activar pistas cuando encuentres dificultades para avanzar? No, yo no quiero pistas. Bueno, es igual, yo lo voy a, es la demo, voy a dejarlo tal como está, partida nueva, modo normal, no hay modo difícil, tío. Y a ver qué tal. Bueno, ya sabéis que el rollo del juego, al menos por lo que pudimos ver en el último tráiler este de 6 minutos, que estaba muy centrado en la trama, es muy Nier Automata, muy muy Nier Automata. ¿Naitivo? Uy, la banda sonora ya suena a Nier, ¿eh? Voy a intentar encontrar referencias a todo lo que, a todo lo que vea. Tío, ojalá me pueda comprar el juego en Corea, te lo juro que me molaría mucho. Pues avisa lo que me está recordando más que a Nier ahora mismo, a Xenoblade Chronicles X, tío. A Helldivers. Lanza estrategia más buena. Código rojo, código rojo. Código azul, código azul. Hostia, se ve bastante bien, ¿eh? Y va fluidito. Va bastante fluidito. Intuyo que esto es el principio del juego, como tal, ¿no? Intuyo, no sé. Eh, la estrategia más, eso es el Oppenheimer, que le llamamos nosotros. El de 320. Es un Helldiver, que ahí voy yo, ¿verdad? Estos son los autómatas, ahí va Yves, ¿no? ¿A que sí? ¿O qué? Claro, es que ver esto, viniendo de Helldiver, pues claro, pues a ver. Pues pasan cosas. Sí, míralo, ahí ponía a Yves. Y doblaje al español, ojo, ¿eh? Doblaje al español. No, si es de PlayStation, claro, siempre, siempre. No falla. Salvo Final. La banda sonora es cojonuda, ¿eh? Pero cojonuda. No se abre. ¿Hola? Joder, qué guapa la banda sonora, tú. Agarra mi mano. Hold my hand. Super near, sí. Y ya sabéis que la polémica por lo que es. A ver, os puedo adelantar por dónde quiero enfocar el vídeo. A mí me da mucha pena, de verdad. Todo dependerá de mi opinión del juego cuando pueda jugarlo. O sea, porque todavía estamos viendo escenas. Pero si el juego es bueno, me va a dar mucha pena que sea un juego del que, para bien o para mal, solo se ha hablado de tetas y culos. Da una pena. Y dice tanto de la situación en la que nos encontramos hacia todas las direcciones. Vamos allá, ¿no? Bueno, chavales, bastante espectacular, ¿eh? ¿Se puede fijar blanco? Sí. Puedo esquivar al círculo. Vale. Triángulo para ataque fuerte. Todo el tema de animaciones y demás. La verdad que, ojo. ¿Habéis visto los piecitos que me lleva? Los tacones esos ahí solo en la punta. Adiós. Pues tan guapas las animaciones, tío. Protección. Vale, aquí tenemos para cubrirnos. ¿Habrá par? Hostia, el pelo está súper bien animado, ¿eh? Espera, ¿se ha sacado la espada del moño? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es como el coletero que llevaba. Hostia, qué guapo, tío. Todo el tema de la mecánica y tal. Flipante, ¿eh? La animación del pelo. ¿Os acordáis cuando salió el Heavenly Sword, no? Y decían, hemos empleado solo dos núcleos para animar el pelo, ¿no? De los ocho que tenía la PlayStation 3. Joder, le tenían muchas ganas, ¿eh? A este Larbleed. Y la putada es eso, la demo. Lo malo es lo de siempre. Juegas la demo, te quedas con ganas, te jodes, ¿no? Esa no sale en el 2. El demogorgon. ¿Cómo va el tema? ¿Puedo hacer parry? Justo antes de que te golpeen, sí. Ya le haces un parry. A ver, otra vez. Y castigo, vale. Le puedes hacer parry y le puedes reventar automáticamente. Joder, está guapo, ¿eh? Pues está guapo, está abierto. ¡Bueno! A ver, ¿qué dice? Mantén pulsado L1 y pulsa cuadrado para usar habilidad beta. Eso... Ah, vale. Lo que tengo abajo a la derecha, vale. Vale, una especie de placaje, de carga, lo que sea. Va bastante fluidete, ¿eh? La verdad que muy bien, de momento. Una ampolla. Pulsar arriba para usar opciones. Mantén pulsado arriba para seleccionar... Ah, pociones, digo opciones. Joder, joder mi... Vale, lo veo aquí. Lo estoy tapando yo. Yo estoy tapando ahora mismo lo que viene siendo la vida y poco más. Mantén pulsado triángulo para usar prisa. Que no tengo yo muy claro qué es la movida. Esto como iba. L1 más cuadrado, pero no me deja hacerlo ahora. Mantén pulsado triángulo para usar prisa. Vale, es como un dash, ¿no? Hacia el enemigo. L1 más triángulo para usar habilidad beta. Vale. Me gusta. Mola lo del arma en el coletero, tío. Y si la música está... Ya te lo digo yo. Bueno, en el juego entero, ¿no? Pero la música... A mí me perdonan, ¿eh? Pero la inspiración en la obra de Keiichiro Okabe se nota muchísimo. Pero muchísimo se nota. Me diréis, ¿en qué se nota? Pues, hombre, en la epicidad. Baten los coros todo el rato que le dan, pues, ese toque casi como medio divino. ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Claro, mira! Me das un hack en Slash, tío. Que es uno de mis géneros favoritos. Y yo es que estoy... Estoy ya. Estoy ya. Madre mía, madre mía. No me quedaban balas. Yo creo que sí, ¿eh? Las señales de vida del escuadrón. Solo quedamos nosotras. Es que... Es que a ver, no se puede sobrevivir a esa hostia. El nombre de Eve será una alegoría a... Eve. Y F en inglés. Y sí. Ahora cumplir con la misión. Es asunto nuestro. ¿Entendido? Es como la disyuntiva entre el destino y... Yo mismo monto mi peli. A ver, porque claro, el genier automata... Esto también tenía un porqué, ¿no? To be, ¿no? Está súper bien conseguida la animación del pelo, tío. Ah, tú sí. Tú sí vives, ¿no? Tú sí, tú sí. Claro. Creo que sí, pero vamos, no sé. Yo voy a Parris, tío. A mí me la suda todo. ¡Hola, hola! Esa me la he comido, tú. Lo que me falta es un esquive un poquito más... Porque claro, el esquive... Y estoy viendo que el tema de las pociones es muy... Frascos de estos, ¿no? Por lo que veo. Vale, y si te cubres ataques fuertes, por lo visto te revientan, ¿no? Poca... Poca broma las hostias que mete el colega, ¿sabes? Voy a curar. Sí, no, lo de esquivar. Supongo que luego habrá otras habilidades para desbloquear de esquivar. Porque de momento es... De momento es recibir. No, esquivar no. Tiene un poco de souls también, ¿eh? Por lo que veo. Ole, ahí. Sí, señora. ¡Vamos, ahí! Pues está guapísimo el juego, tío. Esto es la puta hostia. No era un alfa, pero era uno fuerte. Luchaste bien. Mejor que en el entrenamiento. Estábamos juntas. Pero él... Y el doblaje está bien también, ¿eh? El daño en tu cuerpo es muy grave. Tenemos que dar con el campamento. Espera, Eve. Oigo algo. ¡Eve! La muerte. Bueno, me he quedado sin amiga ya. Ahora estoy yo sola. Ah, no. Está viva, vale. You okay. Lleva como una corbata. Luego hay como mazo de trajes, creo. Vale. O eso tengo entendido. Que hay millones de putos trajes. Ya sabéis que a mí cuando un juego me mola mucho, me llama la atención y tal, lo espero. Intento ver lo menos posible antes del lanzamiento. Dios, qué guapo el diseño. Mola la espada que tiene esta, tío. Me recuerda a la espada que tenía Jetstream Sam en Metal Gear Rising. Es que era la más amune, se llamaba, de hecho, ¿no? Y se sacrificó por mí. Te he hecho una mano. Sal de aquí. ¡Date! Bueno. Pues está aquí, por lo que sea, no sale en el 2. Por lo que sea. Detalles. Es mucha importancia tampoco. Pues me está gustando mucho esto, ¿eh? Está bastante guapo. Combate responde bastante bien. De momento es muy simple, pero claro, estoy al principio del juego. Evidentemente, luego elaboración de combos y de eso vendrá después. Cualquier parecido con Nier puede ser casual. Ja, tenía pito. Ja, pito. Y la verdad que artísticamente es una pasada el juego. Diseños de personajes enemigos y demás. Aún así, ve con mucho cuidado. Es donde está el nativo, Alfa. Ve con mucho cuidado. Y supongo que aquí ya me sueltan, ¿no? Tiene pinta. Ahora prepárate. Yo te apoyaré con el dron. Ah, vale. Este va a ser el que controla el pod, ¿no? El equivalente al pod de Nier. Supongo. De hecho, te apoyaré con el dron. Entonces, ¿esto puede ser Eidos 7? Eidos 7. Este fue el último campo de batalla de la civilización. Eso es la muralla de Atelia. Es famosa por ser una ciudad enorme. ¿Qué sensación más extraña? Algo está cayendo del cielo. Lluvia de la tierra, debe de ser. Ah, que esto es la tierra. Podemos abrir el paisaje más tarde. Hay trabajo que hacer. Pues no. Yo quiero admirar el paisaje ahora. Los datos del terreno han cambiado. Tengo así como... Adiós, ¿qué ha pasado? Un escáner. Vale. Yo quería abrir un mapa. Digo, ¿tengo así como un mapa? No. Tengo un escáner. Lo único que me... Esto es el esquive. Que esto no vale para nada, tío. Esto... Esto qué mierda es. Claro, supongo que a lo mejor luego desbloqueas un esquive. Pues sí, porque salía en los trailers, ¿no? Ese esquive perfecto con la animación a lo Nier también. Ahora también es de las Tofas esto. Sí, la banda sonora es Nier Automata, pero vamos. Pero vamos. Es un enemigo de tipo crustáneo. Son bastante cómodos. Para adquirir objetos. ¿Tú qué haces con vida? Vale. Zona despejada. Tengo que acercarme y pulsar R2. Eso no sé si me gusta, ¿eh? O sea, es que además la banda sonora, tío, tiene toques de Nier. El tema... Sobre todo lo que son las voces. Pero luego también tiene toques de bayoneta, tío. Un montón. Necesito el código. Ya, ya voy, ya voy. Este tiene el código para mí, ¿no? Gamma, cero... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya, tío. Alfa, gamma... Otra vez. ¿Hay un código cifrado en la tarjeta? Es un código de seguridad. Un permiso de acceso. Perdón. Introduce el código. Voy. Esta... Bien. Funciona. Bien. Los edificios se derrumban. Es porque el terreno es muy inestable. Te acostumbrarás pronto. ¿Se puede nadar? Sí. Ah, se puede bucear. A ver. Hostia, qué guapo, tío. Ya, ya es mejor que el Zelda. Ahí, siempre esas pinitas se quedan ahí. Te han pulsado R2 para adquirir objetos continuamente. Yo eso... Eso es una cosa que no termino yo de... De verle la gracia, tío. Hostia, ¿y por qué dan... Dan efectos tonales, tío? Qué guapo. No le termino de ver la gracia, tío. Tener que pulsar un botón para recoger objetos. Pues, coño, pasa por encima, recógelos automáticamente. ¿Habrá algún motivo por el cual lo habrán querido hacer así? Yo ya me estoy haciendo con el manejo. Un campamento de la legión en un sitio así. ¿Y tú eres? ¿Y tú eras? Los campamentos son lugares donde puedes guardar tu progreso y descansar. Puedes activarlos obteniendo bitcoins. Con V. Que se encuentran cerca de los campamentos. Siéntate en la silla de los campamentos para recuperar peces y rellenar el tambor recargable. Puedes... ¿Qué es el tambor recargable? Puedes recuperar tus objetos almacenados si hay espacio. Algunos enemigos resultarán cuando descansan. O sea, que esto es un poco Nier, ¿no? Esto es un poco... O sea, Nier, un poco... Souls. Un poco la hoguera, ¿no? Usa la máquina expendedora para comprar objetos. Puedes aprender o entrenar habilidades en el terminal. Vale, eso me interesa. ¿Y hay un tocadiscos aquí? ¿Puedo usar el tocadiscos? Activar campamento. Vale, pero solo puedes activarlo si tienes bitcoins de estos, ¿no? Ah, pues sí que se puede utilizar el tocadiscos. Espérate. Tío, es súper Nier la banda sonora. Vale, vale, vale. Esto me interesa. Puedes aprender una nueva habilidad. Cambiar el árbol de habilidades. Pulsa R2. Cambiar el árbol de supervivencia. Seleccionar habilidad. Puedes usar pH para aprender habilidades. Los pH se adquieren derrotando a Nightivos o explorando. Aprender habilidad. Mantén pulsado. ¿Y qué habilidad es? Evasión perfecta. Esto es... Pero si el juego sabe lo que yo quiero, claro que sí. Esquiva completamente los ataques enemigos al ejecutar con éxito la evasión perfecta. Pulsa Triángulo para ejecutar un ataque adicional. Una evasión perfecta, exitosa. Carga la energía de estallido. Vale. Vale, vale. Esto me interesaba. Muy bien. Ya no tengo más puntos, ¿no? Ya no puedo... Pues estoy viendo aquí que hay muchísimas cosas. Todo esto ya lo tengo, ¿no? Sí. Lo que está iluminado ya lo tengo. Esto es encadenar aquí cosas guays, cosas chulas. Vale, genial. Y esto, ¿qué es? Usar la tienda para comprar pociones y esas cosas. Imagino, sí. Efectivamente. Yo tengo 84. Y esto vale 400. Puedes descansar, que no me hace falta, yo creo. Me puedo ir sin más, ¿no? Vale, ya tengo. Que no quería descansar. Taki ha muerto, tío. Pues me está gustando un montón, tío. Está en modo Cloud, ¿no? Cada vez que se acuesta... No es nada. No es nada. A partir de aquí, tienes que estar alerta, Eve. La postura ahí sentada. Todo tranquila. ¿El apocalipsis? ¡Bah! Sácate la cervecita. Vamos a probar el esquive perfecto este. A ver si lo consigo hacer. No tiene mucha... O sí, no lo sé. A ver. Hostia, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Sí que hay que... Claro, obviamente hay que acostumbrarse al timing del enemigo, a los ataques y tal. Que yo me estoy comiendo todas. En fin, me he comido todas. ¿Esto qué es? ¿Por qué le sale maco del coche? ¿Qué le pasa al coche? ¡Gracias! Siempre. Always. Vamos allá. ¡Voy, voy, 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 voy. Digo, si te caes se acabó, me decía mientras me caía. Vale, o sea que hay plataformeo también, ¿no? Rotar. Vale, vale, entiendo. Vale, hay un poquito de plataformeo, nunca está de más. En el aire. Pulsa triángulo en el aire para golpear. Espérate que se me recarga eso, que no me fío de mí mismo. Metal Gear Rising. Si es que hay mecánicas de todos los putos juegos. Los enemigos mantienen su posición en el equilibrio. En el equilibrio. El equilibrio se ve debajo de los medidores de PS y escudo. ¡Ah! Eso es equilibrio, vale. Los puntitos. Puedes desequilibrar a los enemigos ejecutando el bloqueo perfecto. Los enemigos que se desequilibren totalmente se vuelven tambaleantes. Usa cástigo para fingir un daño descomunal. Vamos a probar, a ver. ¿No es perfecto? Ahora sí. Vale, sí, se nota cuando es perfecto. Ese no sale en el 2, eh. Bien. Bien, bien, bien. Evidentemente, y esto lo tengo que decir, porque claro, las comparativas van a ser odiosas. Se nota que esto no es Platinum Games, ¿vale? A nivel mecánico jugable. O sea, está muy guapo. Scane para buscar enemigos ocultos. Lo digo porque evidentemente las respuestas que tienes y tal no son tan joyamente precisas como las pueden ser en un bayoneta o incluso en Metal Gear Rising que mencionaba antes, ¿no? Pero está muy bien, ¿eh? Te hago otro parry y te hago una ejecución super guay de la muerte, super duble. ¡Castigo! Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo el sistema de combate. Y esto que no tenemos apenas habilidades. Se utiliza como material. O sea, que aquí crafteo también lo estoy viendo. El equipo puede mejorar las capacidades de combate de EVE. Puedes equiparte usando las ranuras de equipo para potenciar las capacidades de combate que desees. Es posible acceder a las ranuras de equipo en la pestaña de equipo pulsando el botón de opciones para acceder al menú. Puedes recoger ovni tornillos para desbloquear más ranuras en el equipo. Y esto es aquí, ¿no? Al pausa. ¿Esto qué es? No, no sé qué es esto. Equipo. Aquí me puedo meter esta cosa. Mejora de ataque combo. O sea, hay muchas cosas, ¿eh? Vale, yo me equipo esto. ¿Y qué significa? Luego lo puedo mejorar con omni tornillos, ¿no? Entiendo. Entiendo. Esto es el traje que llevo. Ah, que te lo puedes desequipar. Traje de piel. Caga que sí, hombre. Porque no tengo claro qué es la piel y qué es el traje. Y supongo que esto te quita toda la defensa. El traje de piel, claro. No tendrá una puta mierda. No tengo objetos. Perdón, perdón. Joder, macho. Estoy dándole a todo sin querer. Aquí tenemos misiones. Adam el carroñero. Adam Malkovich. Aquí no tenemos los objetos. Habilidades. Banco de datos. Hostia, parece que va a haber bastante variedad de enemigos. Manual. Y ya estaría, vale. Ah, vale. También estoy viendo que te marca los objetos. El escáner este. O sea, conviene ir haciéndolo. Mira, hay un enemigo oculto. No. No es mi turno, hijo de puta. Y la música mola mucho, tío. Ah, mira. Ahí sí te dice dónde te puedes enganchar y demás. En comparación, esta ciudad está bastante bien. Tras la extinción de la colonia, casi todo quedó reducido a... Pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero muy guapo, ¿eh? La verdad que muy guapo. Me jode mucho. Pues eso, que falta un puto mes. Para que salga. Literalmente, ¿no? Que ya soy 27, 28, 29, por ahí. 29, ¿no? Falta un puto mes, tío. Para que salga el juego. O sea, es que esto es lo que... Lo que no me gusta las demos. Y por lo que no me gusta jugar demos es esto, tío. Es porque... Te quedas con ganas de más y a esperar un puto mes. Y no. No mola eso, tío. No mola. Perdón. ¿Hay daño por...? Sí, sí hay daño por... No me puedo enganchar a mi pod. Y planear con él. Espera. Una célula de fusión. Abramos el capó. ¿Cómo? ¿Esto? No. Ha hecho el capó, ¿no? Porque por aquí no puedo ir, ¿no? Por ahí no me puedo meter, ni colar, ni nada de nada. Y evidentemente por aquí tampoco. Tampoco. Vale. O sea que... Los coches sueltan macos por eso, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Célula de fusión? Es una batería de compresión. Gracias a eso, la Tierra no ha oscurecido aún. Es la generación anterior de la célula infinita. Asegúrate de no perderla. Es muy valiosa. Ok. ¿Se utiliza para activar? No me ha dado tiempo a leerlo. Tiene pinta de que tengo que... Vale, no. Me voy a meter por ahí a la izquierda. Digo, seguro que por ahí es el camino. Saldrá un enemigo ahora. ¡Dios! ¡It's a trap! Esto es Australia, por lo menos, ¿no? Entiendo yo. Vale, ¿queréis pelea? Pues nada, tengamos pelea. ¡Ah! ¡Oh, estosatos! ¡Fuerpm leisure! ¡Oh! ¡Oh! No me queda vida, ¿eh? Podría recuperar con una poción Pero es que me mola ir al límite, tío Ah, bueno, vale, también Sí, hombre Sí, hombre, sí Tú, tú ven A pegarnos I'm fucking ready for you Hola, 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 hola Pero tú He hecho dos parries seguidos, no es suficiente Me va a matar, tío Por hacer aquí el tonto Me mató, efectivamente ¡Eh, eh! Pero no había animación Simplemente has muerto Reanimar Vale Y apareces con las tres pociones Del tirón Ahora sí que me puedo meter por aquí ¡Ah, hola, qué puto! Pues es que hay que aprenderse patrones enemigos, ¿eh? Porque tela, ¿eh? Las hostias que sueltan, a lo tonto Y no te puedes cubrir siempre Ves que no es tan bayoneta en ese aspecto No tienes una absoluta y total movilidad Y control sobre cada puto frame del juego Se nota, se nota No, y además como que Hay Hay un pequeño periodo de tiempo Entre que pulsas y se activa el O sea, no puedes spamear el parry, ¿entendéis? Rollos ekir, ¿o qué? A tu casa ¿Sabes? Como si hubiese un tiempo de refresco Entre cada vez que te cubres Para que haya una activación de parry, ¿sabes? O sea, hay que medirlo muy bien Hay mucho castigo Por no utilizarlo bien Y me tengo que acostumbrar a esto, tío A lo de A lo de dejar pulsado para recoger los objetos Porque claro Efectivamente Claro, mira, la contraseña está No se sabe No se sabe Humano Estará por allí Vale, y ahora no tengo vida tampoco Es el problema Entonces lo de ir sin vida Por El asalto este de los capullos ¿Se puede pasar la escena? Sí, omitir Vamos allá Joder Me falta esa movilidad en el esquive, tío De verdad que me falta eso Pero hijo de puta Vale, vamos allá No tengo vida Me va a matar otra vez Pero bueno, hay que probar ¡Hala! Te hace sentir muy bien el juego Las cosas como son Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esta mierda está guapa, tío Por aquí Esta mierda está muy guapa Si no es No esperéis la precisión platino No la tiene Ya te lo digo No la tiene Pero está muy guapo Pues no sabría hacia dónde dirigirme primero Si por allí o por allí Pues claro, el tío te dice por aquí ¿Por aquí por dónde? Ah, bueno, está ya test Si está el objetivo Hay que ir allí Vale, entonces voy a ir por aquí primero Evidentemente, ¿eh? Por si acaso Por si acaso Sí, lo que me faltaba Encontrarme con uno de estos Y no tengo vida, tío No tengo vida No tengo nada de vida Pero ya me he vuelto dios Me he convertido en un dios Del Stellar Blade ya Pues ya estaría Es broma ¿Tú qué te pasa? A ver Tengo psicometría Soy como Cal Kestis Y como Ahsoka Número de núcleos beta necesarios Para el aumento de energía beta máxima Dos Eso que supongo que es la vida A lo mejor Es una pieza de corazón Entiendo yo Vale Pues nada, gente Yo desgraciadamente Tengo que ir dejándolo por aquí Yo imagino que todavía queda un poquito Para acabar la demo Porque Tiene pinta de ser extensa Más o menos Pero es que tengo invitados en casa Y demás, tío Y me da un poco de palo Tío Me estaba costando estos días En este aspecto Voy al campamento Eso sí Y me voy a acercar por allí Eso sí Que quiero ver qué hay Solo verlo Pero la verdad que Me deja muy buen sabor de Bulka Me parece De momento A ver, de momento Todo es muy básico Yo imagino que luego Las habilidades nos darán Muchísima Más velocidad Y de respuesta Y dinamismo Y de todo Supongo Pero de momento Ya me mola mucho Porque el parry Está muy bien metido ¿Dónde estaba el campamento, tío? El parry funciona muy bien El esquive perfecto También Y la verdad que Muy satisfactorio Pero muy satisfactorio Sí, sí Las animaciones Están súper guapas La verdad es que La fluidez del juego Es Es cojonuda, tío Muy bien, muy bien Pues sí Es posible que mañana No, yo me piro, tío Lo siento No tengo vida Es posible que mañana Haga un vídeo Para hablar de Stellar Blade No me quiero meter en fregados Como entenderéis Pero hay una cosa Que sí me da pena Y es que No ha existido el debate Sobre la calidad del juego O otras cuestiones Del mismo Culos y tetas, tetas Y culos, culos y tetas Primavera Ya está, tío Eso ha sido todo Hamburguesa vegetal Qué gran grupo Era de hamburguesa vegetal Esa canción Creo que era De hamburguesa vegetal En fin, gente Yo qué sé, tío Es que es lo de siempre Bueno, voy a seguir Hasta que muera Venga Voy a avanzar Hasta que muera Que va a ser ya Y da pena Da pena Porque no ha habido Ninguna intención De generar un debate Acerca del juego Como tal Ninguna Ninguna Y una vez más Repitarlo hacia las dos direcciones Hacia las dos Mucha pena Porque la verdad Que está Bastante guapo Por eso quería probarlo Antes de hacer ese vídeo Porque si el juego es malo Pues bueno Pues ya todavía Apaga y vámonos Uy, 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 va Que me pongo nervioso ¿Qué es esto? Han pasado décadas desde la aparición de los nativos Y la evacuación de la humanidad a la colonia Dicen que el escuadrón aéreo va a descender a rescatar a lo que queda de la humanidad Pero no hay rastro de ellos Vale Beta, no me acuerdo cómo se llama 0 alfa, kappa 0 gamma Voy a probar a ver si por allí Oye, están guapas las animaciones, eh ¿Dónde era esto? Esto era por allí y me había metido, ¿no? Por algún lado de estos Por aquí ¿Era aquí? Hostia, ¿dónde coño ha sido esto, tío? ¿No ha sido por aquí? Ah, era para este cofre, a lo mejor Era para este cofre Ah, pues no es para este cofre Pero sí era aquí Bien, bien Vale, vale Vale, vale, vale Y lo otro es una cerradura normal Aquella de allí que estaba chapada y ya está, ¿no? Eh, que están muy guapas las animaciones, eh Cómo interactúa con el entorno Se suban los bordillos, los alientos y demás La verdad es que muy bien Se siente como Como si fuese Más Metal Gear Rising que Bayonetta Pero como si Raiden pesase 30 kilos más O 50, ¿sabes? Así es como se siente el juego Yo creo que es lo mejor que os puedo decir Es la mejor comparativa que os puedo dar O sea, es como Raiden, pero pesado Un poquito más pesado el movimiento Más Menos ágil ¿Esto es para arriba? Supongo que sí, ¿no? ¿También puede ser para abajo? No Abajo hay muerte y destrucción Vale Vamos, If ¿Por dónde? ¿Ves la escalera a mi espalda? No Hay daño porque hay daño Entonces ¿Cómo gestionamos esto? Ah, bueno, que abajo hay agua Cállate Jerónimo No llego a la escalera El nivel del agua es bajo Vale Hay puzzle también Bien, bien, bien Me gusta, me gusta O sea, hay plataformeo Puzzle ¿Cómo me meto por ahí? ¿Esto está...? Ahí va ya Por aquí Por aquí, por aquí Oye, ¿tengo oxígeno? O... O no Puedo bucear eternamente Hasta el infinito y más allá Por aquí ¿Esto qué significa? ¿Puedo...? A lo mejor... No, no No es una buena idea O sea, quiero decir Si alargas el brazo Ahora mismo no llegas, If ¿Me prometes que si alargas el brazo No puedes llegar a subirte a la escalera? ¿Me prometes que no llegas, If? De puta Vale, ¿qué quieres que haga? Que no me he enterado No te he prestado nada de atención ¿Sabes? Pero nada de atención Te he prestado Ah, que yo puedo mover las placas Ah, vale, vale Hostia, pues está guapo esto, ¿eh? Juegas ahí con las fisiquitas un poco O sea, está guapo, ¿sabes? Ok Claro, hombre, claro Si te agarras ya, lo flipas ¡Hoguera! ¡Campamento! Pues la verdad que Muy buen sabor de boca Me deja, ¿eh? Mucho Mucho, mucho, mucho De verdad que sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pues esto es Gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? A mí me gustaría De verdad seguir jugando Pero Entre que Se me hace tardísimo Porque Se me hace tardísimo Hostia Pero tardísimo, ¿eh? Hostia, ¿este parpadeo? ¿Me está fallando la capturadora? ¿Esto lleva pasando todo el rato? No ¿Veis que está parpadeando el fondo? Todo como que parpadea Eso Yo en mi monitor No lo estoy viendo Pero en el OBS La capturadora sí Se reflejará en el vídeo final Pues miedo me da que sí Miedo me da que sí Tenemos por aquí un punto Que podríamos utilizarlo En, a ver Pues qué tenemos por aquí Por ejemplo Esto es para combos Luego tenemos dos Tenemos tres Habilidades beta Que son las habilidades especiales Vale Y habilidades de supervivencia Que yo creo que aquí es donde va a estar La movilidad Las cosas interesantes Tras la evasión perfecta Mantener cuadrado Este cuesta dos No se puede Simplifica el uso De la evasión perfecta Ah Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, qué guapo, chaval Este está guapo Aumenta la cantidad De energía beta Que se recarga Al ejecutar bloqueo perfecto Con éxito Este me mola, ¿eh? Tras bloqueo perfecto Mantener cuadrado Y luego triángulo Y le haces aquí un doble tajo Este me mola, tú Vamos a desbloquear ese Ni el automata Pues muy bien, gente De verdad que sí Grata sorpresa me llevo Sí, señor Y claro, mensaje El mensaje que quiero dar No sé si mañana Como digo, no me quiero meter en fregados Que ya sabéis que la gente Está un poco tonta últimamente Pero sí que me gustaría Hablar de Estelar Blade como videojuego Y yo creo que igual Eso sería lo mejor Que podría hacer Igual el mejor mensaje Que puedo dar Es no hablar del tema Y hablar de Estelar Blade como juego Y ya está, ¿no? Mañana hablaré de Estelar Blade Nada, espero que hayáis disfrutado Este gameplay Siento no terminar la demo Pero de verdad que Está La situación complicada En casa Así que Gente, espero que hayáis disfrutado Ya está Eso es todo Y nada Probadlo por vosotros mismos Que la demo está ahí Que es gratis Ya está No hay más Gente, nos vemos en el próximo video Vale, un abracito Y hasta la vista Adiós